mira vamos a incorporar un poco de fibra a ver buscar probarlo es sabe qué tal ¿me va? ¡pueso! un pana comiendo rollo ¿con eso van a dar color o no? un pana hay que alimentarlo viste aquí es otra hora de comer rollo de alfalfa jaja y bueno ahí está las dos manos con el que te dije y y